Queda demasiado tuyo dentro de ti Recuerdos y pensamientos pasados Estoy llena de ti Si te quieres ir, llévate todo esto Para que no se quede solo como lo estoy yo ¿Por qué no quieres entender que te sigo queriendo? Todo, todo lo veo por tus ojos Ceguera inesperada cuando partes Me parte ese corazón Mil pedazos Te queda tanto No te vayas Todavía no Me duele el corazón cuando pienso que te vas a ir No te vayas 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 No te vayas